¡Gracias! La escoba de Platino significa un reconocimiento a la labor que yo lo personalizo en tres cuestiones. Uno, como no puede ser de otra forma, los ciudadanos de Salamanca, que con su esfuerzo consiguen que tengamos la posibilidad de tener un buen servicio de recogida. El esfuerzo de los trabajadores del Servicio Municipal de Limpieza, que con su día a día hacen que podamos conseguir. Y yo creo que también que tenemos algo de culpa o algo de responsabilidad, el Ayuntamiento de Salamanca, una responsabilidad importante en una buena gestión de nuestro servicio municipal, de esos recursos que los ciudadanos ponen a nuestra disposición para tener un buen servicio municipal de recogida y de limpieza urbana. Y eso es el significado de esta escoba de Platino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!